Si Aníbal has visto que el payo anda queriendo ser autor Velo al Shoncho Bueno, ¿por qué no le canta esa chacarerita, Coco? Bueno, entonces que me acompañe Cabeza de Escoba Vieja y le voy a cantar ¡Que venga la primera! Quisiera volver al pago de plata bolsillos llenos Para que todos al verme separen y digan velo Que todos los descreídos queden mordiendo los dedos Pensando cómo ha cambiado, pero mirálo chifelo Trasbandeado por sus miradas al verme con traje nuevo Se toquen codo con codo, se miren y digan velo Y aunque no salga de pobre y aunque me falte dinero Siempre he de hallar un amigo que me encuentre y digan velo Que esa chinita orgullosa se diga mirando al cielo Lo dejé por mal vestido y ahora que pinta el che pelo Ir a la gobernación a presentar mis respetos Y al verme el gobernador sonriéndome digan velo Y si encuentro al comisario que un día me llevo preso Se diga me equivoqué, si es un doctor pero velo Y aunque no salga de pobre y aunque me falte dinero Siempre he de hallar un amigo que me encuentre y digan velo Que yo la quiero a la chola Que yo la adoro a mi esposa Que yo la colmo de mimos Así me contó Barbosa Pero te sigo contando De este amor tan sacrosanto Yo no sé por qué razón Los celos me están matando El otro día viajando Me pareció que pensaba Pensé que sería por otro Le metí con el paraguas Otro día fuimos así A ver una de telón La vi medio emocionada Y le metí un cachetón Que yo la quiero a la chola Que yo la adoro a mi esposa Que yo la colmo de mimos Así me contó Barbosa Pero te sigo contando De este amor tan sacrosanto Yo no sé por qué razón Los celos me están matando Jugando con las miguitas En un ojo le pegaron Le gritaron Tiene novio Y le arrastré por el barro Se había comprado un pañuelo Le dije que era muy lindo Cuando dijo es de Batista Le di con la villacito Que yo la quiero a la chola Que yo la adoro a mi esposa Que yo la colmo de mimos Así me contó Barbosa Pero te sigo contando De este amor tan sacrosanto Yo no sé por qué razón Los celos me están matando Que linda manera que tenés de quererla Coco Y bueno hermano Porque la quiero a la pollo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El humor de mi país Lo tiene el pueblo desde su raíz Provincianos y porteños Buscan las cosas en la dor y sueño El humor de mi país Es el espejo de un pueblo feliz Donde se refleja siempre el trabajo La paz y el amor de su gente Gracias a Dios Por esta forma de ser tan feliz Todo el que habita esta tierra tan linda Le demuestra al mundo que sabe reír Somos así La alegría es parte de nuestro vivir A flor de labios y siempre la sonrisa A flor de labios siempre la sonrisa Mostrando en el cuento el ingenio sutil El humor de mi país Es el espejo de mi país Es el espejo de un pueblo feliz Es el espejo de un pueblo feliz Donde se refleja siempre el trabajo La paz y el amor de su gente Donde se refleja siempre la paz y el amor de su gente Gracias a Dios Por esta forma de ser tan feliz Todo el que habita esta tierra tan linda Le demuestra al mundo que sabe reír Somos así La alegría es parte de nuestro vivir A flor de labios y siempre la sonrisa Mostrando en el cuento el ingenio sutil Que pueblo chico, que infierno grande No lo repitan que no es así Si para muestra un botón le basta Villa tranquila donde nací Apenas tiene unas pocas casas Bajas que miran pasar el tren Nadie se ocupa a hablar de nadie Y todo el mundo se lleva bien No pasa nada en mi pago lindo No pasa nada, nada se ve No pasa nada sin que me entere Y yo me entero, no sé por qué Que el boticario con la jacinta Que patatiri, que patatán Yo no sé nada, ni nada digo Jamás un chisme me escuchará ¿A quién le importa si tiene Juana? Todos los meses un novio o dos Si su marido no dice nada Yo ni palabra, valgame Dios Si algunos cuentan que esa señora No sé qué cosas con don Manuel Que pueblo chico, que infierno grande Son cosas de ella, son cosas de él No pasa nada en mi pago lindo No pasa nada, nada se ve No pasa nada sin que me entere Y yo me entero, no sé por qué Que el boticario con la jacinta Que patatiri, que patatán Yo no sé nada, ni nada digo Jamás un chisme me escuchará ¿A quién le importa si tiene Juana? Todos los meses un novio o dos Si su marido no dice nada Yo ni palabra, valgame Dios ¿Y la farmacéutica, Coco? ¿Y vos te crees que yo te voy a decir Que anda con el panadero? No, yo no te lo voy a contar No, para nada, hermano ¿Y la verdulera? No, tampoco te voy a decir Que anda con el diariero ¿Y vos te crees que yo te voy a contar Lo que anda haciendo el pulga de casa por ahí? ¡No, querida! No, querida, yo soy una tumba ¿Qué, Coco? Cantale una polquita a la gente de Tandil Y bueno, como no le vamos a cantar para Don Ángel A ver si sale a bailar en una de esas bailando Pa' que nadie se duerma La polca voy a tocar Si usted trajo a su hija La tiene que cuidar No, 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 no Primero que ese viejito deje de pestañar E invita a su viejita pa' que salga a bailar Recordando esos tiempos de aquellos entreveros Que bailando la porca Vuelve a sentir lo mismo que cuando era ligero Y en una pestañada Después de todo fue bailando la porquita Que conquistó a la que hoy es su viejita Habrá bien los ojitos que su hija la amalia Porque si usted se duerme la amalia y el novio Los novios de hoy en día son bastante ligeros Y en cuanto usted se duerma Si usted llega a dormir Se la amalia y el romero Que se hayan bien despiertos Después de todo la noticia es muy bonita Pues de ese modo llegará a ser abuelita Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Porque siempre anda con bichos Que se le pegan alrededor El flaco le guisamón Es un tipo muy pintón Pero siempre fracasó En cuestiones del amor Su problema siempre fue Su tremenda timidez Solamente bicharracos Se pegan al flaco Eso no puede ser Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Porque siempre anda con bichos Que se le pegan alrededor A la flaca soledad Él la quiso conquistar Era linda por demás No la pudo enamorar Y con la hermana de ella Se tuvo que conformar Era tan gorda y pulera Que le daban ganas De echarse a llorar Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Porque siempre anda con bichos Que se le pegan alrededor Cuando va pa' la ciudad Se le empiezan a rimar Bichos de cualquier color Que deliran por su amor Si se burlan los demás Él contesta sin pudor Todo bicho que camina Va a parar al asador Al flaco le guisamón Todos lo llaman el radiador Porque siempre anda con bichos Que se le pegan alrededor Porque siempre anda con bichos Que se le pegan alrededor ¿A quién te vas a acordar al flaco le guisamón? Ya sé de quién estás hablando vos Del maestro acordeonista ¿Ya sé lo que pasa hermano? Al flaco se le arriman los bichos Y el maestro los busca Hola negrito Te presento una amiga Uy llegó el maestro muchacho Che Coco que te pasa que anda tan malo hermano ¿Cómo no voy a estar malo? Vos sabés que lo fui a saludar A cosa que él ni me saludó Porque dice que está en cada edición ¿Pero quién para el coso ese? Vos lo conocés ¿Sabés cómo se llama? Nicolita y su cumbiamba Ah pero ese ni con el cabeza del perro hermano La cabeza del perro pues tiene que ser un San Bernardo Por la cabeza que tiene ya Paisanito vanidoso No saluda al confarrón Porque ha estado el otro día Cantando en televisión Ya no va por la enramada Donde solía tocar De acordeón abajo el brazo Va de canal en canal Y anda por el barrio todo maquillado Narices para arriba dice de costa Que le han prometido volver a llamarlo Y está preparando su espectacular Paisanito vanidoso si hasta su vaina ha dejado Que ahora tiene otro programa Dicen que se ha compensado Un cartel ahí en su rancho Garabateado Para notas de mañana Y para autógrafo no estoy Y anda por el barrio todo maquillado Narices para arriba dice de costa Que le han prometido volver a llamarlo Y está preparando su espectacular Y anda por el barrio todo maquillado Narices para arriba dice de costa Que le han prometido volver a llamarlo Y está preparando su espectacular Che Coco y vos le vas a mirar Si pero me compre un especial Un televisor especial 145 pulgadas Porque en la otra chico no andaba la cabeza De él Personaje que en Mercedes Sus calles va recorriendo Es conocido por todos Y va quedando en el tiempo Por eso es que tu recuerdo Un chamamé me inspiró Es para vos Juan Chingolo Un eterno silbador ¿Quién le habrá puesto ese nombre? Tal vez se lo puso solo Copiándole al pajarito su apellido Juan Chingolo Ha de ser también por eso Que siempre habrás de escucharlo Llevando siempre prendido Un silbido a flor de labios Juan Chingolo, Juan Chingolo No anda solo donde esté Lo acompaña Juan Chingolo Su silbido en chamamé Juan Chingolo, Juan Chingolo Todo el día caminas Por las calles de tu pueblo Tene silbar y silbar Y allá viene Juan Chingolo Su silbo viene con él Se va macando en el paso Zapateando un chamamé Y este humilde Juan Chingolo Como humilde su ranchito Parece que le ha copiado A este neso al chingolito Juan Chingolo, Juan Chingolo No anda solo donde esté Lo acompaña Juan Chingolo Su silbido en chamamé Juan Chingolo, Juan Chingolo Todo el día caminas Por las calles de tu pueblo Te le silba y silbar Amor Cod angels Más등a Moncés Más Más que está buscando ahora Queremos ser todas tuyas mi coquito encantador Gritan todas las mujeres cuando canta este señor Y si me ven por las calles me dicen dame un besito Con esos labios chiquitos me haces feliz matador Me gritan todas las chicas cuando a ellas yo les sonrío Yo les pido que se calmen y no quieren comprender Yo lo lamento por ellas que no me puedan tener Pero las chicas no saben que hay otras que quieren ser La beña de esta hermosura que ya tiene su querer Porque la tengo a la pancha que me repite también Mátame si no te sirvo mi mozo cuánto vales Me gritan todas las chicas cuando a ellas yo les sonrío Mátame si no te sirvo Mátame si no te sirvo Yo les pido que se calmen y no quieren comprender Mátame si no te sirvo Mátame si no te sirvo Yo los lamento por ellas que no me puedan tener Mátame si no te sirvo Mátame si no te sirvo Y si siguen insistiendo voy a formar una arena Mátame si no te sirvo Mátame si no te sirvo Mátame si no te sirvo Inolvidable sos, siempre te llevaré Junto a mi corazón, porque diste luz a mi gran pasión Inolvidable sos, símbolo serás, del verdadero amor Todo lo aceptabas, todo perdonabas, sin pedir jamás Tu sonrisa amante, me brindó caliente, fe en el porvenir Por eso es que hoy te evoco, amor de mis amores Porque diste vida a mi pobre vida Y eres tú la siembra y recordada dueña de mi corazón Todo lo aceptabas, todo perdonabas, sin pedir jamás Tu sonrisa amante, me brindó caliente, fe en el porvenir Por eso es que hoy te evoco, amor de mis amores Porque diste vida a mi pobre vida Y eres tú la siembra y recordada dueña de mi corazón Por eso es que hoy te evoco, amor de mis amores Porque diste vida a mi pobre vida Y eres tú la siembra y recordada dueña de mi corazón Inolvidable amor Inolvidable amor Así, arriba de la capa por otro Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Que baile toda la noche y sueñe con el amor Ella sabrá lo que siente dentro de su corazón Bien educada ella está, no tenga ningún temor Ella se siente feliz, muy feliz para el amor Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Yo se lo ruego señora, no se me vaya a enojar Que yo puedo ser su yerno, o ser un sueño no más Bien educada ella está, no tenga ningún temor Ella se siente feliz, muy feliz para el amor Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Déjela que tenga novio señora, que ella tiene edad Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Deje bailar a la nena señora, déjela bailar Deje bailar a la nena señora, déjela bailar La nena señora, déjela bailar, déjela bailar